No sé qué voy a hacer Y que tú a mi lado estés Ven si quiero por favor Dime por qué mi bien Tu incomprensión me ha perdido O el amor que yo te brindo No lo puedes comprender Pero a veces me parece Que tu amor no será mío Pues tú vives con la gente Y será tu perdición Es por eso que te pido Si vuelves conmigo Te olvides de todo No importarnos más la gente Y comprendernos Tú y yo Pero a veces me parece Sé que tu amor no será mío Pues tú vives con la gente Y será tu perdición Es por eso que te pido Si vuelves conmigo Si vuelves conmigo Te olvides de todo No importarnos más la gente Y comprendernos Tú y yo Tú y yo Tú y yo Tú y yo Teol off Teol off Gracias.